Hice la oportunidad para relatarles mi experiencia en el Museo de la Ciudad y en la Escuela de Museología en el área de Arqueología. Comenzamos en el año 1989 con las primeras investigaciones y excavaciones en arqueología urbana que se realizó en esta ciudad. Comenzamos, experiencias pioneras en la Argentina ya que esta fue la segunda ciudad en hacerse arqueología urbana. Experimentamos nuevas metodologías y teorías que aún hoy son válidas, como paisaje cultural, contexto de deposición, open area, patrón de asentamiento aplicado a la arqueología urbana, arqueología y antropología urbana como una unidad de investigación, etc. Prospectamos e individualizamos numerosos sitios de interés histórico-arqueológico que pudimos completar e investigar entre los años 2014 y todavía lo estamos investigando aún hoy. Con el auspicio del Centro de Arqueología Histórica de la Universidad de Rosario. Las investigaciones emblemáticas y más interesantes efectuadas en mi estancia en la Escuela de Museología fueron sin duda la del antiguo vaciadero de basuras municipales, conocido vulgarmente o popularmente como la basurita, y la que hicimos en la ex plaza de Emilia Bertolet, que como sabemos es donde está ahora el pasaje juramento, que nos dieron información y material sobre las primeras manzanas de la incipiente aldera que era la ciudad de Rosario. Esos materiales están en la Escuela de Museología y fueron investigados y también publicamos numerosas publicaciones y tareas de divulgación que hicimos desde la Dirección de Educación Municipal. Bueno, gracias por la ocasión de comunicarme de nuevo con Estrategia y Institución y éxitos en su acción y actividad en el área de la museología y la arqueología que siempre desarrollar. Buenas, muy amable, gracias.